Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidas, bienvenidos, un miércoles más, un miércoles más a este programa, al garaje de DVD. Como sabéis, cada miércoles, la semana pasada hicimos novillos porque era el Día del Trabajador y como buenos trabajadores hicimos fiesta porque era nuestro día. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo va la semana? ¿Cómo va todo? Pues aquí estamos otro miércoles más, como decía, y hoy tenemos un programa diferente también, un programa especial porque el invitado que tenemos hoy es diferente de lo que hemos tenido habitualmente en el programa, que bueno, siempre hemos tenido youtubers, pilotos, influencers, gente más o menos relacionada con el mundo de la moto, pero nunca habíamos tenido una persona relacionada con el mundo de la moto desde el punto de vista empresarial. Hoy tenemos con nosotros aquí en el programa a Paloma Lence, ella es la responsable directora de marketing de Triumph para España y Portugal. Y con ella, pues bueno, vamos a hablar de todo el tema de la estrategia de Triumph, de cómo se posiciona en el mercado. Bueno, vamos a hablar un poco del mercado y, cómo no, de las Triumph, que como sabéis, en este canal las Triumph son bastante queridas. Aitana tiene una Street Triple, no, perdón, una Triden, se me ha ido la olla. Yo es la tercera Triumph que tengo, la Tiger 1200, pero venía una 800, tuve una Bonneville también y el único que falta es Robert, pero siempre habla bien de Triumph, lo cual tampoco es muy habitual en él. Pues nada, vamos a poner a Aitana y a Robert en línea para empezar y los saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, bien. Discrepo totalmente con esa intro que me has hecho. ¿Que te he hecho a ti, para ti solo? Que hablo bien, con lo cual es raro. No, no, he dicho que hablas bien de una marca, lo cual es raro. O sea, que hablas bien de todas las motos de esa marca, hablas bien de ellas. Y normalmente eres crítico, no con marcas, sino con motos específicas de marca. A eso me refiero. Pues explícate, chato, que ha quedado como una crítica típica. Perfectamente, una lanza a favor de David. Ya está la otra pelota, ya está la pelota, haciendo la pelota, y el otro pelota, y os juntáis los dos y os vais a jugar a fútbol. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Estáis bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien la semana pasada? Sí, todo en orden. Todo en orden, aquí tú matando moscas o qué. Mosquitos, mosquitos. Ah, pues sí, sí hacéis bien. Oye, me dais 30 segundos para daros unos datos biográficos de Paloma, ¿vale? Sí, claro. Licenciada en Comunicación Audiovisual por la Complutense de Madrid. Máster en Marketing y Ventas por la ESIC. Creo que pasó, por lo que he visto en LinkedIn, por algunas empresas y del ámbito de las tecnologías de la información, tipo informática y tal, y en 2010 se une al equipo de Triumph en España, y en 2012 empieza su carrera como Marketing Manager para España y Portugal de la marca Triumph. Y bueno, ya está hoy, supongo que nos lo dirá, la responsable de la promoción y de la visibilidad de la marca de Triumph en España. ¿Qué os parece? Jo, pues la élite de la élite, ¿qué te voy a decir? Madre mía. La crem de la crem. Fasinada. Fasinada. Yo me he traído algo para ponerme, para intentar estar a su misma clase, aunque va a ser difícil. A ver, sorpréndeme. ¡Ay, qué bueno! A ver, Robert. ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Por qué? Mira, si solo te falta bailar el baile del pañuelo, ¿qué me estás contando? ¿Qué es eso? No tengo nada más elegante. Y nada más con clase. Y claro, si íbamos a hablar de motos con clase, yo tenía que ponerme algo con clase, tío. No tengo nada más, ¿sabes? Bueno, bueno. Pero esto más o menos... Por dentro, Robert, ¿eh? Ahí está, joder. Esto más o menos queda bien, que viene de Irlanda esto, tío. Ojo, ¿eh? Sí, lo que no sé es si queda bien lo que es el... Con la camiseta, ¿sabes? O sea, lo que es el conjunto... ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? Queda bien. Mejor una camisa de, ¿sabes? En plan... De leñado. Una americana, la americana de James Bond. Eso me quedaría mejor. Sí, o la gabardina del inspector Gadget, para los que tenemos una edad. También, también, también. También. A ver, te voy dando la entrada al chat también. Tenemos a Kumite. Como siempre estás ahí. ¿Qué tal, Kumite? Sí. Iker Haz. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, sin más preámbulos, vamos a poner... Sí, sí. Deja que entre Paloma. Vale. Venga, va. Hola, muy buenas, Paloma. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes a todos. Muy buenas. Hola. Oye, los datos biográficos correctos, ¿no? Que a veces la... Eh, sí. LinkedIn nunca miente, eh. LinkedIn nunca miente, sí. Mi fiel aliado. Sí, sí. Todo correcto. Yo siempre digo que la verdad es que tengo mucha suerte de haber terminado dedicándome a lo que ya era mi pasión y mi afición de antes, eh. O sea, que... Ah, eso es lo que te voy a preguntar. O sea, ¿la afición te viene por haber llegado a Triumph así como de rebote o ya fuiste buscando un poco eso? Mira, yo ya, de hecho, antes de empezar en Triumph montaba mucho más en moto de lo que monto ahora. Ah, ¿por qué? Y, bueno, cuando me surgió la oportunidad que yo trabajaba en consultoría, absolutamente nada que ver, me surgió un poco de rebote, un poco, bueno, pues vueltas que era la vida. Vine aquí a una reunión comercial a intentar venderle algo a estos de Triumph y me terminaron llamando. Y la verdad es que, bueno, tuve mis dudas porque no... Yo vivía bastante bien antes también, pero, bueno, era una oportunidad que no podía dejar escapar. Y estuve hablando con un muy buen amigo que, bueno, se trabaja en Kawasaki ahora y le conté un poco la propuesta que tenía, si me tiraba a la piscina, si no, si tal. Y él lo que me dijo es, Paloma, mola mucho, es una oportunidad única, pero ya te aviso que vas a montar en moto mucho menos que ahora. Y tal cual, ¿eh? Es verdad. He tenido rachas al final de lunes. Estoy de lunes a viernes, qué suerte tengo, pero trabajo entre motos. Hay veces que salgo de la oficina y parte de mi trabajo también es montar en moto, las menos, ¿eh? Yo me gustaría estar mucho más tiempo montando en moto. Total, que los fines de semana hay veces que como que apetece cambiar un poco de aires y es capaz un poco. Así que a los amigos de ruta de todos los fines de semana hay veces que últimamente me están echando un poco en cara que no salgo nunca con ellos. ¿Y hay muchas semanas de siete días de trabajo por el tema de...? Bueno, oye, sobre todo ahora que es época de eventos y demás, cuando no hay Adventure Experience, hay una presentación en no sé dónde o algún tinglao de marca que montamos nosotros y demás. Así que ahora empiezan las semanas de siete días todas para mí. Pero bueno, encantada, ¿eh? Mientras el cuerpo aguante, encantada. Bueno, Robert empezaba un poco con el tema del sombrero por el tema de la clase, ¿no? De la clase que la órbita, ¿no? Que tiene Triumph de tener motos estilosas, con clase, con tal. Cuéntanos un poco la historia de Triumph, que veo que tienes ahí el background todos los años y tal, pero danos un poco de pincelada. No me preguntes la lección, que no me la sé de memoria, que es demasiado, son más de 120 años de historia. Bueno, mira, Robert además, yo no sé si merezco tal honor y tanta elegancia. Sí, sí. Y más. Mira, tenemos el Gentleman's Ride a la vuelta de la esquina, que es el domingo 19, así que ya solo te falta la moto elegante para volver a la causa, pero bueno. Ya ves. Y bueno, sobre historia, me podría pasar aquí tres horas, me imagino, hablando de historia, pero bueno, ya habréis oído que, bueno, creo que somos la marca, no es la más antigua, pero sí la que más tiempo ha estado fabricando de forma continuada, porque nació en 1902, creo que como casi todas las marcas hemos tenido muchos altibajos y hemos, iba a decir, hemos estado al borde de la muerte. En los 80, ¿no? Estuvisteis. En los 80, cuando llegaron las japonesas, después de todas, de unas cuantas décadas de muchos éxitos, pues casi, casi tocados y tocadas y hundidos. De hecho, la fábrica llegó a cerrar, se mantuvo una pequeña cooperativa durante unos años que estuvieron fabricando bajo licencia, debían hacer 5 o 10 bonévils al año o algo así, hasta que llegó el que es nuestro actual dueño y presidente, que es un señor llamado John Bloor, que la verdad es que tiene mucho mérito porque reflotó absolutamente la compañía. O sea que, digamos que hay como dos fases, ¿no? Todo el siglo XX y luego pues desde los años 90 que John Bloor la reflotó y yo creo que sobre todo los últimos 30 años están siendo, vamos a tope. También hay mucho esfuerzo y mucha ingeniería puesta ahí detrás, la verdad. Pero bueno, no sé, por resumir, nos bombardearon la fábrica en la Segunda Guerra Mundial, se ha quemado varias veces y por ahora como que vamos sobreviviendo. El último incendio gordo fue en el 2002 y sirvió para que hicieran la fábrica actual, o la que es nuestra sede ahora mismo. O sea que hay mucha historia por ahí por contar. Sí, sí. Como le ha pasado a muchas marcas inglesas, sobre todo de coches y alguna otra de motos. Y de hecho nosotros en ese momento de los años 80, Triunfo estaba un poco en aquel paquete de marcas que el gobierno inglés pues intentó salvar todo lo posible con no sé cuántas miles de ayudas y tal. Y muchas efectivamente cerraron. Otras, por ejemplo, Rover ha cerrado, ha abierto, ha caído en manos chinas. Bueno, ha habido muchas idas y venidas. BSEA fuimos partners en una época también. En fin, han sido tiempos moviditos. Pero las grandes se mantienen. O las más grandes. Lotus, Triunf, Land Rover, Aston Martin, Jaguar. Pero eso, todos esquivando un poco lo que nos venía. Pero bueno, sobrevivimos. Históricamente, ¿habéis tenido alguna relación Triunf con otras marcas así de inglesas, británicas, como ha podido ser Royal Enfield o Aston? Aparte de que hay mucho flujo de trabajadores de unos a otros. A día de hoy, en la actualidad, la verdad es que a mí me resulta muy divertido. Voy por el Salón de Milán, paso por el stand de Royal Enfield y hay unos cuantos ex-Triunf. Con el de Harley pasa un poco igual. Ha habido movimiento. Nosotros tenemos gente que viene de Harley y ellos tienen gente que viene de Triunf. Porque la sede de Harley en Europa está en Oxford, que está ahí casi al ladito. Y luego, remontándonos un poco más, con BSA formamos parte de una temporada de un conglomerado de empresas. Con Norton no había una relación directa de compañías, pero sí que hubo una época que había quien se dedicó a hacer las Triton. Que era una combinación, si no me falla la memoria, creo que era, siempre lo mezclo, ¿eh? Si era chasis Triunf y motor Norton o viceversa. Sí. Pero bueno, así que... Básicamente, partes de la Boni con... Sí, sí, al final eran primas hermanas. Y a día de hoy ves una Norton y todavía se parece bastante. Igual que la Royal Enfield, qué casualidad. Que están ahí sacando motos. Sí, sí, las últimas que han sacado estas, las Interceptor y tal, son... Bueno. Sí. Me parecen mucho. Me parecen razonables. Razonables simplemente. Sí, sí. Bueno, de hecho, Bonneville es la gran icono de Triunf a nivel de una moto que lleva 60 años en producción, 70, no sé, un montón, ¿no? Pues desde... Bajo el... Con el nombre de Bonneville... El nombre de Bonneville viene del año 59, que por aquel entonces la misma moto con otro nombre es la que se llevaron al lago salado de Bonneville en Utah, en Estados Unidos, para intentar batir el récord de velocidad sobre tierra en moto. Lo lograron. No me acuerdo qué velocidad alcanzaron, pero seguro que demasiada estratosférica para la época en aquellas motos. Y en honor a aquel récord es como surgió el nombre de Bonneville que seguimos manteniendo hasta ahora. Y lo cierto es que durante mucho, mucho tiempo, y yo creo que ahora la gente ya empieza a identificarnos un poco con otros modelos, pero bueno, yo creo que si ahora dices... Es Triunf, la primera, la imagen de moto que se te viene a la cabeza, pues es una boli. Sí, es muy icónica, además con reputados pilotos también y actores, ¿no? Como... No recuerdo el nombre de... El actor este que murió... También... El actor este que pilotó en Le Mans fue el... Joder, ¿dónde sale? El de Bullitt, este... Joder. Joder, tío, es un estupefamoso, tío. Es un estupefamoso que también estuvo... No me dio la cabeza, tío. Y el... Sí. Bonneville, sí. Sí. El de Bullitt, el Steve McQueen, joder. Ahora. Ah, vale, 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 vale. Estaba yo pensando más en pilotos de carreras, claro, que fue un piloto... O sea, aparte de actor, fue piloto y de los buenos, ¿eh? El tío era bueno. Sí, sí. Con Triumph corrió los seis días de trial, hizo cositas y aparte de actuar bien y ser guapísimo, pues era un apasionado de las Triumph. La verdad es que entre actores y músicos y demás, siempre hemos sido una marca que ha gustado y además, los que la elegían, les gusta... Bueno, yo creo que eso nos pasa a todos los que tenemos Triumph. Nos gusta fardar un poco de moto. Es porque yo siempre pienso que Triumph es como más exclusivo. O sea, se ven mucho menos en la calle. Entonces, el que tiene una Triumph es como de otra clase. Yo siempre pienso así. A mí es lo que me gusta, el tener un... Un moto un poco diferente, que no sea la que tiene todo el mundo. Que eso, que hay veces que das una patada y te salen... Tropecientas milas y traer iguales y cosas así. Entonces, sí. La verdad es que a los actores y a la farándula, así un poco en general, le gustan nuestras motos, la verdad. Pero bueno... Hablamos un poco de la estrategia de marca. Así internacionalmente vemos a Triumph a veces en películas y tal. No sé si recuerdo, por ejemplo, en Misión Imposible. Que siempre hay... En la 2 es la Street Triple, en la 3... La 800, me parece. La X-Tex, que es la que yo tenía. Preciosa esa moto blanca con detalle. Sí. De rojos y negros y tal. Pero, ¿cuál es vuestra estrategia de marketing, de posicionamiento de marca aquí en España? ¿En qué sector del mercado os queréis mover? Y bueno, ¿cuál es un poco la estrategia que seguís? Bueno, al final yo creo que como estrategia de marca, más en un mundo tan globalizado como el que estamos ahora, la verdad es que en Triumph estamos supermarcados precisamente por la estrategia que marca este señor, que al fin de cuentas es el dueño de la compañía y hace con ella lo que quiere. Pero bueno, un poco el fruto del éxito de reflotar la marca en los años 90 y principios de los 2000, y así hemos oído hasta ahora, es apostar a tope por la ingeniería. Yo soy la primera afectada porque muchas veces pocos se acuerdan de la parte de marketing y dejarnos un poquito de dinerito a intentar vender las motos. El planteamiento que se tiene es hacer las mejores motos posibles, la mejor experiencia de conducción posible, y como es un producto bueno, pues casi casi que se vendiera solo. Al final la realidad no es tanto esa, por eso yo siempre lloro, que podíamos hacerlas a lo mejor un pelín peor y que nos dieran un poquito más de dinerito para hacer más cosas en marketing y demás. Entonces, la verdad es que vosotros que además todos habéis probado distintos modelos y demás de Triumph, creo que son motos que hay que probarlas, pero en cuanto a las pruebas, la experiencia de conducción, y me da igual que sea una Bonny, una Tiger o una Street Triple, lo cierto es que son motos que el comportamiento es muy neutral, te sientes como si fuera tu moto de toda la vida, casi casi según te has subido a la moto. Entonces, bueno, mi estrategia aquí a nivel local es intentar que cuanta más gente mejor pruebe nuestras motos. Luego ya piden que te pongas todo lo que quieras, pero para mí esa parte es muy importante. Y luego también, pues mirando un poco el histórico, pues hemos pasado de hacer solo motos de estilo clásico, tipo Bonneville, o las de primeros de los años 90, primeros de los 2000, Speed y Street Triple, que son de mis modelos favoritos, a ir abriendo, diversificando cada vez más y estar en más segmentos. Entonces, el trail en los últimos años, la Tiger 800, la actual, porque la primera también, creo que es 1900, desde los años 30, la primera Tiger que hubo, que me parece que es el nombre de modelo más antiguo entre las motos adventure, por así decirlo. Fíjate, eso no sabía. Pero bueno, más que otras alemanas, ¿eh? De otros equipos. Sí. No, pero bueno, por ejemplo, las Tiger, o la gama Adventure en general, ostras, ya hemos llegado a un punto en el que representa casi casi un tercio de nuestras ventas en España. Es que las estáis haciendo muy bien. Eso intentamos. Yo siempre digo, si me pregunto si me salió. López Córdoba sacando pecho, ¿eh? Sí. Además, es que mira, ahora que lo dices, a mí me gusta mucho fardar de esto, pero es verdad. Las Triumph van tan bien, o tan mal, o con cada uno que tenga la opinión que quiera. Toda la parte de desarrollo de parte ciclo de las Triumph se hace en España, ¿eh? Es made in Spain. Tenemos el departamento de prueba de chasis y de desarrollo y demás aquí en España. Y, efectivamente, son más empleados que en Triumph España, que no somos muchos también, pero ellos son un montón de ingenieros probando, testando y demás. O sea, que tienen un poquito de razón en lo que hacen. Aquí sabemos algo de motos y llevarlas y cosas de estas, con lo cual... Y, sobre todo, tenemos un tiempo que no tienen en Inglaterra. También. Hay en Ideada, en las instalaciones que hay en Tarragona, que no solo estamos nosotros, ¿eh? También hay, también está KTM, motos se están probando allí de forma permanente y luego de forma temporal baja mucha gente. Y de marcas de coches también están casi todas probando por allí. Al final, porque se puede trabajar más días al año. Y encima las cervecitas después de comer, de trabajar. Ahí, ahí. Preguntan por aquí, no sé si lo sabrás tú, si nuestro amigo Iván Cervantes correrá este fin de semana en Olván. Ostras, no tengo ni idea. Eso que es catalán de los veteranos. Olván es un circuito de motocross, pero ahora voy a buscar a ver qué hacen. No sé si será... Me imagino que sí, porque Iván, aunque es piloto retirado, el tío sigue súper, súper a tope y súper en forma. Y le gusta más montar en moto que otro poco. Así que siempre que puede, y por disfrutar y seguir entrenando y demás, sigue participando en carreras amateur, en su categoría, que ya es más 40. Pero bueno, sigue participando ahí, dándole al gas. El tío es... La verdad es que es impresionante cómo va, ¿eh? Ya ves. Ya ves. Ya ves. Yo siempre digo que a mí se me pega algo y, tío, no hay manera, macho. Oh, muy mal. No, quería decirle que, Jolín, que a mí también me da la sensación con Triumph, porque ya he probado, ya puedo decir que he probado bastantes otras marcas también, y me dio la sensación desde el minuto uno que es lo que dices tú, una moto como que va sola, súper fácil de llevar, súper fácil. Y luego, aparte, el sonido ese especial que tiene es una pasada. Y es verdad que enseguida a mi pareja se la voy a quitar, o sea, se la voy a deslimitar porque me la voy a quedar yo durante una temporada. Y bien que harías. Y es una moto, una marca que a mí me gusta un montón también. Quería saber un poco, a ver, sobre el tema de las redes sociales. O sea, ¿qué importancia le dais vosotros al tema de las redes sociales? Yo intento darle la importancia justa en cuanto a, desde luego, que son un canal de comunicación que yo creo que la inmensa mayoría de nosotros le dedicamos un buen rato, unos más, unos menos, pero al final del día casi todos nos hemos conectado en algún momento a ver qué ha pasado por ahí en Insta, en Facebook y tal. Y bueno, intentamos ir comunicando pues bueno, un poco de producto, de actividades que hacemos y demás, pues a diario. Lógicamente, cuando lanzamos un nuevo modelo, pues es de nuestros mejores altavoces para hacer ver que hemos lanzado tal moto dirigir tráfico a la web y que la gente se vaya familiarizando y la vaya viendo. Pero luego, si me vas a preguntar, por ejemplo, por el tema de influencers y demás, esto es una opinión personal mía y a lo mejor no es demasiado compartida, pero a mí siempre me gusta trabajar con gente real. ¿Qué quiero decir con esto? que más que pagar a un influencer con 800.000 seguidores, prefiero ayudar a alguien que a lo mejor no tiene tantos, pero es un tío o una tía que ha elegido o elegiría nuestra marca porque sí, ya es propietario, le gusta, defiende la marca. Me parece que es mucho más real contar con este tipo de personas como amigos de la marca, por así decirlo, más que estas campañas que de repente la misma chica o el mismo chico hoy te sale con una cagua, mañana con una BMW, pasa con... Sí, que sea más de casa, o sea, que sea más de vuestro... Bueno, es un poco... Sí, perdón, iba a decir, igual lo que sí que vemos en otras marcas y en Triumph no lo vemos tanto es que hay como... ¿Cómo le llaman esto? Blitz en marketing, ¿le llamáis Blitz? Que es como un desembarque, ¿no? Es decir, que en dos semanas todo influencer del mundo prueba una determinada moto, ¿verdad? Sí. Eso en Triumph no lo hacéis tanto o no lo he visto, vaya. O no lo he visto. No, también te digo que ojalá pudiera, ¿eh? También eso, somos una... Volviendo a ver un poco a lo de que hay veces que me gustaría tener un poquito más de presupuesto en según qué cosas, pues mira, esto es un buen ejemplo, ¿no? Bueno, llegamos a lo que llegamos, también hacer ese tipo de acciones que se nos implica que tienen que llegar muchas motos de golpe o que tienes que sacrificar las primeras unidades que están llegando al mercado y que los clientes, hay algunos que ya las tienen reservadas, pues claro, las tienes que destinar a ese mogollón de influencers que han seleccionado que van a hacer un enorme trabajo, ¿no? Pero también es un poco difícil el tener a un tío que te ha reservado a la moto hace, no sé, dos o tres meses que la has presentado y que esté viendo que está todo el mundo ahí todos los influencers probándola y que el que la tiene señalizada y que está esperando, pues no le llega, ¿no? Entonces, ahí también intentamos, ojalá nos pudieran llegar mil motos de golpe de cada modelo, pero como no es así, pues también intentamos cuidar a nuestros clientes, a la gente que ha apostado por nosotros. Yo creo que eso es lo que pasa a otras marcas en ese sentido, es que muchos invierten mucho dinero en publicidad, ya sea dentro de Instagram o demás y fuera también, en anuncios y demás y yo creo que al final muchos, pues les va también muy, muy, muy bien porque al final invierten, pues eso, en ello. Insisto, que ojalá pudiera, yo si queréis luego os paso el teléfono de mi jefe y del jefe de mi jefe y se lo contáis que a mí me viene de cine. A ver, al final Instagram es lo que es, es un escaparate, ¿no? Y hoy en día quien no tiene Instagram pues es extraño, o sea, quiero decir, es raro que no haya, pues eso, la gente en la calle tiene Instagram y es lo que consume, ¿no? Al final, pues que está ahí, lo mismo pasa pues con los concesionarios, yo por ejemplo he estado con Trium Bilbao, pues hubo una chica que trabajaba en marketing que estaba todo el rato en contacto conmigo, pues esa chica se ha marchado y bueno, y ya no hay tanta actividad en el perfil y digo, me cachis, aquí hay que meter baza, tienen que meter baza, hay inactivo y tal. También seguro que se reactiva pronto, pero bueno, sí, hay veces que es así, ¿no? No, es lo que se ve en todo, no solo en Trium Bilbao, en general, estoy aquí por la zona de Vizcaya, ya puedes estar con concesionario KTM o Suzuki o lo que sea, es verdad que las redes no tienden a ser tan tan activos y yo creo que pierde mucho cliente de esa manera también, a ver, hace falta una persona específica para eso, pero bueno, yo creo que es muy importante. Sí, 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 puede ser. Yo también además intento distinguir entre el influencer y el prescriptor, o sea, el tío que por qué sacarte la moto y darte su opinión, porque sea un tío que tiene mucha experiencia en él, que ha probado muchas motos de ese segmento o lo que sea, pues es un tío que su opinión va a contar más, que me perdonen y no me refiero a nadie en concreto, que eso, que la foto de una chica en top delante de la moto parada o tal, ¿sabes? Entonces, visibilidad, desde luego que ese tipo de perfiles te dan un montón de visibilidad, el cuánto convence a gente para comprarse la moto o por lo menos para ir a probarla, que ya con eso me vale, no lo tengo tan claro, pero bueno, hay que ir probando de todo, y aquí las marcas, yo creo que se trabajaba más con influencers hace un par de años, ahora intentamos ser un poquito más selectivos, pero con quien trabajamos, pues eso, que sea un poquito más potente o por lo menos, esa es un poco la sensación que yo tengo. ¿Y realmente notáis, cuando hacéis campañas con influencers y tal, notáis un pico de ventas? O sea, ¿hay una reacción? El problema es que no se nota. No se nota. No lo sé si a lo mejor, pues no sé si otras marcas cuando hacen un blitz, como tú decías, lo notan. Lo cierto es que también cuando estás lanzando un modelo que la gente lleva esperando ya no sé cuánto tiempo, ¿cuántas de las ventas que te llegan, que te van a llegar porque la gente lo está esperando y demás, pues es porque la ha sacado fulanito, menganito, o porque realmente la gente estaba esperando que se la quería comprar, ¿no? Pues... Pero vamos, es muy difícil, es el gran problema, ¿eh? El cómo asignas el que esta moto que he vendido ha sido por lo que ha dicho alguien en Superfit. Que normalmente es un cúmulo de cosas, ¿eh? De que lo han probado, le han hablado, se la ha visto a fulanito en sus redes, es un poco de todo, ¿no? Pero yo no me cuesta creer que haya una relación directa e inmediata. No la hay. Yo por lo menos nunca la he visto. Yo creo, a ver, es difícil de probar, pero al que entiende de motos, un influencer no le convence. Y porque el que entiende de motos ya sabe lo que tiene que ir a mirar de una moto, cuando lo tiene que mirar y tal. Lo que pasa es que que en gente que entiende de moto hay menos que gente que no entiende y entonces es más influenciable. Sí. Porque en general esta gente cuando sacan la moto nada más mira la estética o el precio y el que sabe de motos dice, vale, estética, vale, dame componentes, dame geometrías, dame calidad de aquí, de allí y tal, se empieza a mirar cosas que otra gente no mira. Estoy de acuerdo, ese es un poco mi feeling, pero claro, también depende un poco de cuál es tu perfil de marca y lo cierto es que nosotros por el tipo de motos que hacemos, por la cilindrada, por el precio, hasta ahora que, por ejemplo, hemos empezado con las 400 que son unas motos pues como más de acceso y a lo mejor un poquito más para novatos, en general la inmensa mayoría de las motos de nuestro catálogo son más para perfil que ya viene del mundo de la moto y que como tú dices eso, ya ha probado, ha montado en moto, tiene como mucho más conocimiento que si eso, que si es una motito de acceso o un champú, o sea, que un influencer te venda un champú es muy fácil porque bueno, vas al súper, te gastas 3 euros que va del bote, si no te gusta pues no pasa nada, pero la decisión de comprarte una moto pues, ostras, es mucho más meditada y te informas por muchos más canales. Pocas veces la vida, sí. Oye, yo hay un melón que me gustaría abrir con esa relación su moto porque estamos empezando a arrancar todas las motos y diría que todavía no tiene moto, pero a lo mejor yo me he perdido algo, ¿eh? o igual llega a última hora y se presenta allí de un día para otro o al igual estaba inscrito porque contaba que llegaba y no llega. Bueno, yo para esta en concreto no lo sé, pero vamos, que para cualquier día iban a aparecer por el circuito una Triumph, seguro, porque las motos ya están en los concesionarios y estamos empezando a arrancarlas ya. de hecho, creo que ya hemos debido vender una o dos unidades y hemos empezado esta semana, o sea que inminente, pero la de Iván en concreto no sé si ha llegado ya a España o no. ¿De qué está la punta? Bueno, estaremos al loro. Lo único que no me gusta de esa moto es el color y aprovecho para meterla por aquí, ¿sabes? O sea, el negro elegante combina con todo, bla, bla, bla. Para mí es negro funeral. Por suerte, por suerte, todas las motos de motocross van viniladas, así que... Es fácil, es fácil. Pero también era un poco difícil ¿en qué color eliges? El verde Triumph. ¿Cómo estaba cogido? No. El verde British Green. El verde Triumph, tomó lo. No, no, no. El verde como más elegante, más... El verde de cabo es flúor. Oh, pero mira las gasgación de abajo, las dos rojas. Lo tiene cogido el Seprona, ese verde. Sí. Es verdad, no podemos ir de Seprona. Si lo que hayamos sacado nos habrían quemado las redes, tío. No lo había pensado. Bueno, para la moto de motocross se ha elegido esta combinación de negro y amarillo flúor que también ya son un poco los colores de la enseña de Triumph Racing que es bajo el paraguas que está pues toda la parte de competición en motocross, en moto 2, en el británico, en el mundial de super bikes en super sport. Entonces, bueno, nos puede gustar más o menos. A mí la verdad es que me gusta, ¿eh? pero es que era difícil elegir un color macho que no estuviera... Ya, eso sí. Por cierto, aparte del pepino de moto, te vi en los nationals en el AMA supercross o el AMA motocross. ¡Qué envidia, eh! Flipa con los americanos. ¡Qué envidia! es el mundial de super motocross. Sí. Ahí es todo algo... Con toda la razón, con toda la razón. Dio la gran suerte, ves, aquí vuelvo a que tengo mucha suerte de trabajar en lo que trabajo. Estábamos haciendo la presentación internacional a la prensa especializada en motocross que fueron muy poquitos medios super especialistas en motocross. Lo hicimos en Florida, bastante cerca de Daytona. Terminábamos la prueba el jueves y el sábado era en Daytona que estaba me parece que a media hora o algo así. Era lo del super motocross. Así que hubo unos cuantos que decidimos que nos volvíamos a casa unos días más tarde y nos quedábamos a verlo. Y es un espectáculo brutal. Lo de los americanos es otro nivel. Es otro nivel. Muy bestia. No, no. Del espectáculo y de cómo va. Sí, sí. Cuando vienen aquí se pasean. Total. Total, total. Es otro... Bueno, pues ya ahí está Jorge Prado, ¿no? que parece que se va para allá. Sí, el año que viene, sí. Solo falta saber con qué marca, pero bueno. Ah, pues yo ya lo sé. Pero vamos, creo que... ¡Eh, eh, eh! Creo que no es un súper secreto por si acaso. Ya lo estás cascando. Ha salido en esta conversación, pero... A mí me han dicho cagua. Bueno, a mí me han dicho. Me he enterado por ahí que... A mí también me han dicho lo mismo. Vale, entonces estamos ahí. Pero vamos, tampoco es que yo sea fuente súper informada, pero vamos, me parece que es el típico secreto a voces, ¿eh? Por cierto, David, que igual te hemos dinamitado el guión, que eso es... A mí me mola, ¿sabes? Pero tienes un vídeo por ahí y aprovechando que estamos hablando de motocross y hemos hablado de influencers, yo te he pasado un vídeo que estaría bien que lo pusieras. ¡Ostras! Que le he hecho un montaje aquí a Paloma, ¿sabes? Miedo me das. A ver. No, no, no. Bueno, gracias. Por la última hora, como siempre, Robert. Es que si no me lo censuras, tío. Ponle voz, ¿eh? Yo no tengo nada que ver porque yo prácticamente ni salgo, pero supongo que sabéis quién es Sandra Gómez, ¿no? Sí. Vale. Sorprende. Pues es la protagonista. ¡Guau! Bueno, para que lo escuchéis vosotros voy a poner... A ver. O sea, tiene voz, vale. Para que lo oí la gente lo va a oír aquí, vosotros lo vais a tener que oír diferente. Bueno, mientras se oiga... Es que pasó por aquí también Sandra Gómez. ¿Ah, sí? ¿Por aquí? Sí, por nuestro garaje. Ah, bien, bien. A ver, volumen. Entonces dijo una cosa y a mí me levantó las orejas y digo vamos a ver si hacemos algo. Sí, vamos a hacer algo de provecho. Venga, pues sin censura. A ver si lo oís. Y este año, bien, de momento hemos corrido una carrera y voy primera en chicas. Seguir la línea, seguir hacia el Dakar. Hace poco probé la nueva BMW 900 y también quizá un poco tirar por el trail. Se me verá en algún evento de trail. Así que, bueno, algo nuevo también. Me gusta. Sí, pero porfa, no te dejes engañar por BMW. Busca otra marca mejor. No te dejes engañar por Robert. De momento, de momento BMW me llamo para probar la moto. Hay que probarlas todas, ¿no? Si me llaman los demás, pues también seguramente vaya. Que no se os escape, joder. Hay como un poco de fondo, pero bueno, más o menos creo que he entendido de que iba a... Que no se os escape, joder. Sandra, Sandra más es casi, casi vecina. vive a, no sé, a 20 kilómetros de aquí. O sea que... Pero, bueno, la verdad es que no tengo el placer de conocerla. Y la tía a mí me encanta porque le echa le echa unas agallas que no veas y es una luchadora. O sea que, bueno, esperaremos a ver qué hacen semejante evento y estaremos por ahí al quite. Hombre, es que si se quiere poner en el trail le tenéis que ayudar de alguna manera. Me lo apunto aquí en mi lista de cosas pendientes que hacer. La verdad es que eso, no, no, me gustaría poder soltarte aquí una exclusiva y tal y la realidad es que no estaba al tanto de esto, pero al final me alegro por ella porque, jolines, la vida de piloto hasta muy profesional es muy complicada si no estamos hablando de MotoGP. Entonces, la verdad es que todos se tienen que buscar las habichuelas y mira, pues se me ha escapado. Muy bien. Oye, Robert, comentan en el chat que la manita en el micro que hace ruidito. ¡Uy! ¡Qué raro! La tengo en el ratolí y en el teléfono porque, claro, hoy tenemos dos mujeres y yo estoy nervioso. En fin. El melón que quería abrir antes, hemos hablado un poco de la TF2.5 con el tema de Cervantes y tal, pero yo quería hablar de esta igual segunda invasión asiática, ¿no? La primera fue, como comentabas antes que Triunf estuvo con el agua al cuello en los 80 por el tema de las japonesas que empezaron en los 70 y arrasaron en los 80. Parece que estamos viviendo una segunda oleada de estas asiáticas más chinas o igual indias o, pero bueno, principalmente chinas del mercado chino. ¿Esto Triunf cómo lo están tomando? ¿Habéis notado que las ventas se resienten? ¿Es un mercado que no os afecta porque no es el mismo tipo de público? ¿Tenéis alguna estrategia detrás de decir, bueno, si hace esto, pues no sé, igual como KTM ha hecho de tener una marca, una segunda marca ahí como en la retaguardia que es, bueno, CC Moto que es un poco su paraguas, pero sí, pero no, no sé, pregunto. Bueno, lo de KTM es un caso particular porque como van comprando a todo el mundo todo lo que se le pone por delante y pueden, Triunf. Sí. y creo la verdad es que que CF habrá que ver un poco como reenfocan la marca, pero ahora mismo no la veo entre esas, entre esa hornada de marcas chinas que llegan tan, tan agresivas que seguro que al final terminan, terminan poniéndose ahí. Yo la verdad es que el resumen, sobre todo cuando volví este año del Salón de Milán volví flipando porque porque sí que es verdad ya llevábamos muchos años viendo que los chinos y no son solo los chinos son todos los asiáticos en general se estaban poniendo las pilas y efectivamente este es el año en el que llegan a lo grande y empieza el desembarco y la verdad es que yo creo que creo sinceramente que va a haber un cambio de paradigma en el en el mercado lo cierto es que a corto plazo ahora están haciendo crecer el mercado o sea por meter las marcas tradicionales en un saco y aquí ya hasta las japonesas entran ahí pero bueno KTM, BMW todas las europeas Ducati aunque sean un volumen de ventas un poco un poco por debajo pero también todas las japonesas de toda la vida Honda Kawa y demás ostras nos va a cambiar un poco la película creo que todos estamos vendiendo por lo que he ido viendo de datos de mercado estamos vendiendo más que el año pasado pero estamos vendiendo menos de lo que crece el mercado el mercado está creciendo mucho y es precisamente por todas estas marcas nuevas más gente y es algo de lo que obviamente todos nos terminaremos beneficiando a largo plazo pero a corto plazo creo que todos vamos a tener que reorganizarnos y sinceramente creo que estamos todos ahí un poco a ver cómo cómo termina de encajarse de encajarse esto la realidad es que una marca que ya incluso da igual donde fabriques pero una marca tradicional que no fabrica más de X mil unidades al año por mucho que quiera no puede pretender entrar a luchar en precio con estas otras marcas que al final lo que han hecho ha sido beneficiarse de que han fabricado para los europeos lo han copiado todo y ostras es que ahora hay una marca asiática pudiendo decir que lleva el motor que lleva la BMW joder es que muchas marcas europeas han licenciado motores de hace 15 años para la fabricación exclusiva cuando se acabó la exclusividad pero es que encima te están dando pie a poder decir que tienes un motor sobradamente probado y más que fiable que lo es porque es un motor que lleva funcionando no sé cuántos años entonces va a llegar un punto en el que yo creo que nosotros ni Triumph ni creo que las marcas de toda la vida podemos entrar a competir a precio desde luego nosotros no tenemos margen para hacerlo y la inmensa mayoría tampoco con lo cual bueno pues va a haber va a estar como más separado el nivel de producto las categorías o como tú quieras decirlo terminaremos siendo unas motos unas marcas como más elitistas las europeas creo que las japonesas sí que tienen un poco más de capacidad de movimiento y pueden ser un poco más agresivos y se quedarán ahí un poco como el término medio y desde luego que los chinos pues han llegado para creo que para quedarse vamos pero bueno esperemos que nos traigan más bien que mal por así decirlo y que haya mercado para todos ya veremos sí supongo que tienen su mercado porque al final aquí hasta ahora o comprabas una moto nueva o la comprabas de segunda mano luego cada vez hay más gente cada vez que va en moto y tal entonces a ese cliente tú le dices o una moto nueva de toda la vida de marca de toda la vida o de segunda mano segunda mano no se fía vienen los chinos te dan una moto nueva a un precio que podría costarte una moto de segunda mano lo normal es que te vayas a una moto nueva sí así que yo creo que supongo que quitarán ventas a marcas de siempre y también quitarán ventas de mercado de segunda mano desde luego pero también tienen un público concreto yo creo sí además yo creo que eso que es un público que que al final pues bueno va a ver como no quiero poner en duda la fiabilidad de todas estas marcas porque sinceramente no creo que sean peores motos que las europeas yo creo que a día de hoy ya no hay marcas buenas y malas hombre a lo mejor los años pasan distinto por unas motos y por otras pero pero bueno habrá que ir viendo eso como envejecen todas estas motos y también pues bueno pues a a esos propietarios cuál va a ser su siguiente moto se seguirán comprando una asiática o se o se irán a a otra marca ¿no? hay alguna marca sí, sí perdón, perdón yo creo que al final es lo que dices tú Robert o sea la gente que lo que dice es que al final me coge una segunda mano coges una de estas pero luego realmente tú ya sabes que a ver en diseño calidad y todo eso no tiene nada que ver pues con con otras marcas mucho más buenas ¿no? pero bueno al final es lo que dices tú ¿cómo se comportarán? a mí realmente no sé yo no me termino de fiar no sé nunca he probado ninguna ninguna china ni nada no ha pasado nada ¿no? no, no ha pasado nada para que se me vea un poco mejor porque se me sigue viendo bien así que habrá que ver pero bueno yo creo que al final efectivamente puede que a corto plazo haga casi más daño al mercado de segunda mano que al de la moto que al de la moto nueva y puede que el planteamiento al final sea ese cuando te compras una moto de segunda mano que yo la verdad es que siempre me o casi siempre me he comprado motos de segunda mano no lo haces con ese sentimiento de que es tu moto de toda la vida ¿no? muchas veces es eso es un poco más una moto de paso que me permite eso seguir aprendiendo o el tal lo tengo esta una temporada y me la cambiaré por esta otra que sea ¿no? entonces bueno creo que como motos de transición pues y motos de acceso y una realidad que sí o sí ya está aquí pues ahí están sí, sobre todo por ejemplo el tema trail yo por ejemplo que no he tocado nunca trail digo pues mira me pillo una así baratita ¿sabes? para empezar tal y luego no te duele tanto ¿no? y dices me da un golpe pues bueno pues esto se arregla se pone ahí nada y ya está y luego ya pasas una vez que has tenido ya ese baje ese aprendizaje pues ya dices mira me pillo una que ya me gusta porque ya controlo y tal entonces en ese sentido yo creo que que sí están bien pero ya pensando a largo plazo yo creo que ¿sabes lo que pasa? que a mí por ejemplo con el trail me genera un poco sentimientos enfrentados porque estoy 100% de acuerdo contigo en que eso para que se me caiga para que se me caiga el suelo tal no sé qué que obviamente pillan más que otro tipo de motos pero también el castigo que sufre una moto cuando estás haciendo trail off road día tras día tras día ostras no hay prueba en ideada que valga y prueba previa a lanzar al mercado la prueba prueba de verdad es cuando las motos las está usando gente real durante mucho tiempo seguido muchos meses y muchos años seguidos ¿no? sí a lo mejor yo precisamente antes me fiaría de una moto asiática o china tal vez más para carretera que para off road no lo sé no me había planteado yo por el tema de caídas que es algo que siempre pasa la carretera es menos probable que te caigas a ver ya me entendéis y claro ahí vas a estar levantando la moto es menos exigente menos polvo menos suciedad el trail es muy cañero es muy cañero sí pero es que a más a más aparte de las caídas cuando yo iba a decir igual digo una perogrullada pero pero si es que el trail según que trail hagas si 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 no te lo aguanta ni una moto de toda la vida porque no aguantan no te lo va a aguantar una asiática que hace dos días que están fabricando motos y que no han estado nunca en competición ni saben cómo tocar ni mejorar ni tal y lo digo porque vale también es verdad que este tipo de trail igual hay cuatro que lo hacen pero la gran mayoría hacen un trail más tranquilo pero joder yo yo hago un trail cada fin de semana y más o menos las motos me aguantan pero si que es verdad que ves dices hostia igual es que me paso yo lo que pasa es que sí que es verdad estamos haciendo una reflexión que no me había planteado hasta ahora pero si lo piensas eso en un trail off road aunque no sea muy cañero solo pisteo y está la moto constantemente que la horquilla no sea la super tope gama que el motor no de la superpotencia y tal no lo vas a notar pero tú sabes que al final lo que más sufre son las tonterías los tornillitos los rodamientos además es donde además al final es más fácil que una marca que fabrica en China ahorre sí entonces reflexión que no me había planteado hasta ahora pero pero las suspensiones sufren un montón vuelvo a lo mismo según el tipo de uso que le des según por dónde te metas pero sí pero tú ahí ya estás más preparado y si sabes que le vas a dar un poco de caña ya te llevas la que sea a preparar la suspensión sí y te la miran más está mucho más encima más pendiente de a ver de cuidarte tú un poco de las cosas porque al final te va te va tu seguridad pero claro la montaña tiene un desgaste que la carretera no tiene cuántas veces tienes que repasar apretar según qué tornillos y tal que ya sabes esto se me termina aflojando un poco normalmente nunca mejor mejor aunque suene aunque suene extraño como nadie no pero 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 a más a más hostia cuando te pones a limpiar el filtro tensar la cadena y tal siempre echas un ojo que yo recuerde ahora mismo en 42.000 kilómetros solo he tenido que apretar el tornillo de la pata de cabra una vez y que y ya está le echaste un poquito de fija tornillos y ya está sí y algún otro de estos de como se dice de del frontal y tal pero pero alguna cosita que notas que hostia esto no hay que darle un apretoncillo sí lo que sí que te puedo decir es que los ruidos los ruidos cada vez van a más o sea cuando la moto era nueva no se oía nada y cuando la moto ya tiene 42.000 kilómetros de esto que me gusta hacer a mí pues ya empiezas a oír ruidos que es normal con los coches también pasa o sea tú metes un coche nuevo es un mecanismo al final sí lo metes en un circuito a pegarte una tanda y cuando sale el circuito el coche sale temblando por bueno que sea te quería preguntar sobre el tema de las asiáticas que hablábamos ¿hay alguna marca que vosotros veáis más como a ver amenaza comercial o lo que sea que digas esta marca Cuidadín que esta puede hacernos daño hombre yo voy a mirar con un poco todavía no lo sé y la verdad es que me atrevo a decir que ni ellos saben como va a quedar la cosa acaban de desembarcar todos a la vez y hay que ver un poco como se reparte el pastel pero bueno yo desde donde estoy ¿cuál es la que voy a mirar un poco más y probablemente no va a ser las superventas de entre las asiáticas? ostras pues la Zontes puede decir que es tricilíndrica es la única que lo va a poder decir a ver que tal y volvemos a lo mismo el motor tricilíndrico hay que probarlo es un término medio que mola a mi me encanta pero te tiene que gustar y para el trail pues a lo mejor pasa un poco lo mismo que todo el mundo piensa solo en bicilíndrico y a lo mejor nos sirve para que la gente entre por el tri de Zontes y termine descubriendo que nuestros tris en eso estoy segura son mucho mejores o sea que veremos pero bueno yo es a la que voy a prestar un poco más de atención por eso y luego pues por curiosidad y por el revuelo que está generando pues la Kobe 4.5 rally que no tengo nada en la competencia a lo que le puedo hacer competencia pues la verdad es que tengo bastante curiosidad porque está generando tantísima expectación que además ya están llegando a las primeras unidades que si hay que subir las de potencia que si ya no sé que fallo que si tal que si cual pero que a la vez han terminado la carga bueno tengo también curiosidad por ver que hace que hace Kobe ¿no? Sí muy bien sí luego aquí también a Kobe hace hace meses que tenemos el ojo echado y hablamos bastante de ella porque bueno una moto que yo creo que es la moto más comentada del año sí y tanto igual también un poco culpa de todos y nuestra también nosotros desde que empezamos la temporada que hemos estado hablando de la Kobe sí yo creo que todo el mundo tiene curiosidad pero eso al final cuando llega algo como muy distinto a lo mejor no es comparable pero desde que nosotros decimos que nos metíamos en el motocross pues ha pasado un poco lo mismo o sea la expectación que hay desde y estos de triunf que llevan sin hacer algo parecido a motocross decenas de años cogen y aquí que llegan y a ver cómo va la moto y si va bien y si va mal y si tal ostras eso se genera una expectación que que está aquí y que y que tienes que por lo menos quedarte a la altura de las expectativas que es difícil así que bueno sé sé lo que se siente al llegar de novato a un mercado o a un segmento nuevo así que así que bueno ahí estamos todos pendientes bueno me consta Paloma que que bueno que tienes otros quehaceres entonces yo creo que ha sido un placer la verdad charlar contigo estaríamos dos horas más nos emplazamos para mí también ha sido un placer pero bueno sabemos que tienes que bueno otras cosas por hacer entonces creo que podemos dejarla os lo agradezco no nos dejamos nada pendiente una preguntilla una última pregunta de todas las motos que tenéis en triunfo ¿cuál te quedarías? ¿cuál te gusta? para ti es que me estás haciendo la pregunta más difícil de la historia ¿cuál me llevaría? jolines no soy capaz de elegir ahora mismo Aitana dos venga una dos mi moto mi moto en propiedad es una de Aitana 675R pero porque tengo la suerte de poder ir cogiendo otras motos y en esta santa casa en vez de tener coche de empresa tenemos moto de empresa ¿no? por favor qué suerte bueno no sé si bueno tengo mucha suerte además con un renting de esos que se cambia cada dos años o tres ¿no? más o menos sí pero bueno el caso es que si me tengo que quedar con una ¿me has dicho que me dejas quedarme con dos? sí te dejo dos venga ahora mismo me quedaría entre Tiger yo siempre he sido súper pro de Tiger 900 porque además yo siempre monto sola en moto suelo ir ligeras si viajo tampoco llevo muchísimo equipaje y tal entonces Tiger 900 ahora queda que pasa de los 95 caballos encima la verdad es que me valdría y me sobraría y si la tuviera que comprar yo entre la 900 y la 1200 si la pagase yo me quedaría con la 900 si me ayudasen un poco reconozco que la 1200 la última generación de 1200 me encanta de hecho la cojo casi más que la 900 las anteriores se me hacían jo, pues unas motos para mí que no soy yo mido unos 65 no soy tampoco son 300 motos yo cuando mido la 1200 ahí digo es una moto tremenda si es una 65 hay una hay una parte que es acostumbrarse y yo siempre digo que si Pedrosa llegaba a la moto que estaba siempre ahí como montada de medio lado hay una parte que es perderle el miedo y costumbre y demás que la mayoría de los pilotos la mayoría no son demasiado altos y en todas las especialidades y todo se apaña y quitarse el miedo y demás pero lo cierto es que la Tiger 1200 y David tú me dices para mí es una 900 super vitaminada en marcha es la leche tremenda y se siente muy ágil me resulta lo suficientemente estrecha como para apañarme bien si es la rally reconozco que le pongo el asiento bajo si es la GT me vale tal cual y hombre regalada pues me quedaría con la 1200 si la tuviese que pagar la realidad es que con la 900 me vale para todo y lo cierto es que las trail de ahora te valen para salir de ruta de fin de semana si quieres hacer un poquitín de trail off road te vale para viajar te vale un poco para todo yo antes era siempre de motos deportivas y tal y cual pero me empiezo a hacer un poco mayor entonces voy como un Pepe entonces no no tengo pega y la segunda moto que tendría porque porque me he puesto un poco la pila con esto últimamente es la es la TF2 y media motocross que yo no había hecho off road en mi vida y en buen momento se me ocurre pasar los 40 decidir que es un momento para aprender a hacer motocross soy una paquete integral pero me lo estoy pasando super bien pero yo te he visto yo te he visto en fotos y te he visto buena técnica de posición de conducción cosa que no todo el mundo puede decir bueno te he visto hay un dicho que dice que no se trata de ser bueno sino de parecerlo también es verdad no lo sé la verdad es que encima debería dar clases de motocross y no las estoy dando porque no encuentro el momento de ponerme a entrenar con quien de verdad me puede enseñar bien supongo que algo se me ha quedado después de tantos años montando en moto y yo que sé y los tres consejos que me dan los intento interiorizar pero vamos voy echada atrás todavía hay veces que voy como en carretera y voy al revés y tal bueno es que cuesta no se aprende en dos días es todo al revés yo me arrepiento de por qué yo empecé por la carretera en vez de pues si empezando en el campo luego es mucho más que saltar a la carretera que al revés ahí 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 de todas formas ahí en la movida madrileña tienes buenos maestros tienes a Jetor tienes a a Jaime Javi Vega coincido mucho con con casi todos pero te reconozco que no los puedo casi ni a leer pero son tan mojos son tan majos que a veces se ponen ahí a mi ritmo a ir diciéndome cosas sí bueno vamos si es la verdad es que en general en el mundo del off-road hay hay súper buen rollo no hay mucha gente se conoce todo el mundo y a mí el ambiente me parece la verdad es que más sanote que en el mundo de ya antes hacía bastante circuito y demás me parece más sanote que en el mundo de la velocidad hacia la carretera todo el mundo coincide en esto todo el mundo coincide en lo que dices yo me he quedado muy gratamente sorprendida y no tengo ningún problema si ese fin de semana no encuentro con quien ir al circuito sé que llego ahí me presento me bajo la moto del remolque y siempre me encuentro alguien que aunque no haya nadie conocido me va a echar una mano y tal bueno bien la verdad es que hay mejor rollo que en la carretera sí sí ahí estamos muy bien muy bien oye pues lo he dicho vamos a dejarlo aquí porque es que no quiero que llegue esta tarde me sale mal la verdad bueno que todo sea que todo sea eso un auténtico placer igualmente que coincidamos y ya os digo para mí un poco un poco responsabilidad esto de coger el testigo lo habéis dicho al principio de pilotos influencers no sé qué si yo soy una al final soy una oficinista que me gustan las motos pero soy un oficinista ya pero siempre siempre hay alguien que tiene que poner voz de algo por si los de más arriba están despistados bueno yo luego os paso el mail de mis jefes y también si queréis les mandáis un una cantidad de recomendación bueno y que abra y que abra la veda también para para más compis de otras marcas y que se animen a conectarse con vosotros que la verdad es que somos somos todos iguales no es que yo sea especialmente maja nos llevamos todos bien y seguro que si les invitáis aceptan la invitación encantados genial muy bien muy bien pues nada os he dicho un placer un placer muchísimas gracias y nos vemos pronto bueno gente pues ya lo tendremos por hoy la verdad es que ha estado muy bien o sea tener una perspectiva diferente en el mundo empresarial de lo que es el sector de la moto pues también también mola porque bueno nos vemos ese ese mundo desde pues el mundo de la estrategia de los números de de bueno de la posición de marca la verdad es que un placer hablar con con Paloma nos reemplazamos a más adelante espero en la tercera temporada pues poder tener otro especial de triunf y nada más gente lo vamos dejando aquí la semana que viene más como sabéis el miércoles a las 7 de la tarde en multiplataforma si me estáis viendo desde Twitch pues me dais un follow si me estáis viendo desde YouTube pues las suscribí y al like y todo eso para que me posicionen o nos posicionen bien en el en el pues bueno el algoritmo y todo el tema este y chat gracias por estar ahí hemos estado unos cuantos hoy nos vemos la semana que viene venga cuidaos que vaya muy bien chao buena semana Música 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 Gracias por ver el video.